Sí. Por Jabel García de Lucha Little Fans, nosotros te seguimos bastante, sobre todo retomamos tu carrera en Lucha Underground, y eso es lo que te quisiera preguntar en este momento, para ti, ¿qué tanto representó el participar en esa gran serie de Lucha Underground? Lucha Underground para mí fue un parteaguas dentro de mi carrera, fue una experiencia que viví y disfruté al máximo, y yo creo que a base de ella, muchos de los luchadores mexicanos que estuvimos dentro de ella, crecimos como profesionales, como personas también, unos que otros ya han agarrado un camino distinto, otros están en otras empresas, otros ya no, otros siguen en México, pero lo que respecta a mí, estoy contento, agradecido con toda la gente de Lucha Underground, y sobre todo con toda la afición que hizo posible que yo fuera la cabeza más grande dentro de esa empresa. Muy bien, nos mandas por favor un saludo a Lucha Libre Fans. Un saludo a mis amigos de Lucha Libre Fans de parte Penta Cero. Muchas gracias Penta.